¿Cómo es el tema de las naciones en el Perú? ¿Hay planes para tener un modelo único, un sistema centralizado? Trasplantes por sí mismo es un sistema que tiene que ser único. Ya está integrándose salud, fuerzas armadas, policiales y el sector privado en un sistema único de trasplantes. ¿Ese sistema único funcionará a través de un software? El registro va a funcionar aproximadamente de aquí a tres meses, debe estar ya funcionando el software y podamos finalmente tener una lista de pedagógica. ¿Y esa software en qué nos ayudaría? Nos va a ayudar a poder tener un registro adecuado de los donantes y de los receptores para poder priorizar y poder hacer que los tapandilorosina a aquel que más lo necesite. ¿Y qué órganos se pueden donar actualmente en el Perú? En el Perú se hace trasplante de riñón, de hígado, limón, corazón, córnea y médula ósea. ¿Alto de México? ¿Y significaría eso entonces que se podrían hacer procesos mucho más rápidos en lo que es este transporte de órganos donados a protecciones de pacientes? Una vez que funcione el sistema no solamente vamos a hacer que funcione mucho más rápido, sino también que aumente la cantidad de donantes. Estamos ahorita entre los últimos lugares de Iberoamérica en donación, uno por un millón de habitantes. Cuando acá nuestros vecinos de Uruguay están en 22 por un millón de habitantes. España, el líder mundial, son 35 donantes por un millón de habitantes. Nosotros esperamos que el próximo año llegara por lo menos 5 por un millón de habitantes, quintuplicar el número de donantes. ¿Y qué se está haciendo para fomentar la cultura del donante? Estamos ahorita trabajando con todos los jóvenes. Son aquellos los que van a poder hacer el cambio en la cultura de donación. Estamos yendo a universidades y colegios enseñándoles qué cosas es la donación, qué cosas son los pacientes y cómo podemos nosotros ayudar a nuestros semejantes. El tema de las donaciones genera muchos mitos. ¿Cuáles son los más preocupantes para ustedes? Bueno, lo principal es que la religión no apoya a los pacientes, lo cual es falso. No hay religión que no esté acuerda con una donación de órganos. Está la creencia de que una persona debe irse al cielo con todos sus órganos. Lo cual ninguna religión, como digo, ninguna religión señala eso. Igualmente el mito del tráfico de órganos, de que una persona, si ponen su DNI, que puede ser donante, si la atropellan, no le van a salvar para que pueda donar sus órganos. Un paciente muerto, en parada cardíaca, no es donante. El tema de la muerte cerebral y la coma, ¿hay diferencias? Hay circunstanciales, ¿no? Hay mucha gente que confunde el tema de la muerte cerebral. El paciente de muerte cerebral no va a recuperarse. Esa es la gran diferencia. El paciente de coma puede en algún momento recuperarse, puede estar largo tiempo en ese estado y tener mejoras o recaídas y tener un destino diferente. El paciente de muerte cerebral es un paciente que ya ha fallecido, que ya ha muerto y que no se va a recuperar de ninguna manera. ¿Y cuántas horas, salvo con muerte cerebral, cuántas horas tiene que pasar para que los órganos puedan ser recuperados para una donación? Un paciente de muerte cerebral tiene que estar en mantenimiento, tiene que estar controlándose y aproximadamente no más de 24 horas o 48 horas como máximo, está en condiciones de poder ser donante. Es por eso que la aceptación debe ser rápida. Una vez que esté el órgano, por medio de 6 horas la que se tiene para poder hacer la donación del órgano. ¿Cuántos órganos? Los órganos que son más débitos, más hábiles de poder deteriorarse. Finalmente, esta es la oficina de la oficina nacional de trasplantes de órganos, ¿ese es el futuro cuartel general donde se va a centralizar toda la data? Exactamente, acá vamos a trabajar, vamos a tener un equipo mucho mayor, donde vamos a trabajar con un equipo 24 horas para poder llevar la información y poder llevar a buen término del estado. ¿Y cuándo ya tenemos listo y habilitado e implementado esta oficina? Y ya está el proceso de implementación, que es un total que lo podamos crecer en todos los órganos. Como un sistema único centralizado, con participas de fuerzas armadas, fuerzas policiales, E-Salud, S-T-O-P-G-A-D-O. Muy bien, doctor, gracias.